Hola, estamos en vivo en Liga Revueltas en una conferencia de prensa que nada más asistimos nosotros. Ah, sí, bueno, acabo de aclararlo para que no, porque ustedes pueden ver aquí como todos, entonces la banda no nos asistió. Pero eso no quiere decir que lo que vamos a anunciar hoy, lo que vamos a platicar hoy, no tenga gran interés porque es la tercera, ¿la tercera? ¿Cuál, qué número es? La tercera, ¿no? La tercera edición del festival, el festival de música periférica Canicas. Y pues estamos aquí con sus representantes, creadores y managers, managements. Vamos, se presenta con la banda, por favor. Hola, ¿cómo están? Marco, Albert. Filiación. Acuerden de mí, el guacal, bye, ahí estamos. Ok, ok, Gabriel. Yo soy Gabriel Díaz, con Marco estamos organizando este festival y con nuestro colega Olivier, que no está aquí, organiza el guacal y Olivier. Ok. Y amablemente estamos albergados por Estación Morelos. Hola, sí, soy Rocío. Soy parte del equipo de aquí de Estación Morelos, donde vamos a estar recibiendo el festival Canicas. Festival Canicas, muy bien. Bueno, Canicas ya es un festival pues ya con una, digamos, una traición, ¿no? Es la tercera edición. Es la tercera edición porque no me parecían que era más... ¿Cómo, cómo, pueden describirnos cuáles fueron las otras dos ediciones? Sí, en efecto, creo que la sensación que tienes es que hicimos un cuarto, pero fue la pandemia. O sea, en realidad es la cuarta. Se canceló. Se canceló. La edición de la pandemia se canceló. Era exactamente el día que empezó el encierro. Entonces, ¿cuándo empieza el festival Canicas? El 18 de marzo va a ser el festival. Esta vez va a ser un solo día, ¿no? Como otras veces habíamos hecho dos días, esta vez va a ser un solo día. Es la tercera vez que lo hacemos. Creo que lo que estamos haciendo ahorita es como ya llegar a un punto de medio construir un nombre. Lo que hemos hecho es que es un festival que no está concentrado en géneros, sino en música que nos interesa y que sentimos que está como empujando los límites y contribuyendo en sus respectivos géneros. Entonces, es un festival, por eso de ahí el nombre de Música Periférica, para no llamarlo experimental ni ruido. No es un festival que se centra en una sola cosa, sino como en distintas aristas. Y eso es lo que ha definido el festival. Preguntaba sobre las otras ediciones. La primera edición trajimos Murmoder, que es ahora un artista muy importante. Trajeron un japonés, me acuerdo, ¿no? Trajimos a Makoto Kawabata, que es básicamente como un led Zeppelin de Japón. Trajimos a Peter Brodsman, que es como si fuera Miles Davis, para poner ahí comparaciones. Y entonces creo que hemos tenido suerte en cruzar estas como leyendas con gente muy joven también, o que inicia o que es completamente desconocida. Y yo creo que es el caso también, ¿no? ¿Cómo fueron las dos anteriores ediciones? Y además, como haciendo memoria, ¿por qué surgió o cómo surgió? ¿En qué contexto surgió el Festival Canicas? Bueno, el Festival Canicas surge desde un encuentro con este señor, que es Olivier, que es francés, que vive entre París y Oaxaca. Y pues nos une, evidentemente, la pasión para ciertas formas de expresión sonora. Y entonces, digamos, el bacal y con Olivier, pues tuvimos esa idea de empezar un festival que fuera chiquito, inicialmente, pero con artistas escogidos de una forma extremadamente, digamos, cuidadosa, ¿no? Entre lo que está pasando en el mundo a nivel internacional y que de alguna forma se puede alcanzar para traerlos acá, que es otro discurso y que tiene que ver con, digamos, logística y dinero, y lo que está pasando también en México. O sea, el afán siempre es llevar actos locales o nacionales, porque hay muchísima producción que vale la pena ver. Y a nosotros, digamos, bajo una perspectiva, digamos, de curaduría, nos gusta siempre llamar, invitar a personas y que colaboren por primera vez y a ver qué sale, ¿no? En las veces pasadas unimos a Makoto Kawabata con un grupo estadounidense, nunca se habían encontrado antes y el encuentro fue explosivo. Esta vez llamamos a Gustavo Nandayapa, baterista, y Edwin Maldonado, que es una coreógrafa, bailarina de Oaxaca, que nunca han trabajado antes y que van a presentar una pieza. Nunca han trabajado, la pieza es que trabajan juntos. O sea, ¿se van a ver ese día? No. ¿O van a ensayar algo? Ah, ok, ok. Pero lo interesante justo es el encuentro y cómo se desenvuelve ese encuentro entre ellos y luego en escena. ¿Quién es Gustavo Nandayapa para los que no suenan? Gustavo Nandayapa es casi que viene en un linaje de músicos percusionistas y es uno de los percusionistas más importantes. Y es improvisador, también nos estamos quitando una espinita porque Nandayapa iba a tocar en una edición que tuvimos que cancelar un día por lluvia y iba a tocar con dos bateristas más. Entonces, de alguna manera, pues estamos quitándose esa espinita con él. Y, bueno, él tiene un montón de experiencias. Ha tocado en muchos grupos distintos. Ha tocado en ensambles organizados por John Zorn, por ejemplo, y que es un referente internacional, si alguien quiere, pero realmente es un talento nacional y, además, es un colega. Creo que también lo que estaba diciendo Marco es que el festival siempre tiene algo inédito, ¿no? Lo que te decía de Makoto con Mesher era algo que no había pasado. Esta vez lo de Evelyn con Gustavo y aquella vez Nani Satoshi tocó con Milotames y tampoco, básicamente, ni siquiera sabían el lenguaje el uno del otro. Entonces, hay un elemento de riesgo que conservamos, que es una tradición, yo creo, del guacal. Pero también creo que lo que es importante en Canicas es que no está, por ejemplo, esta vez va a haber música de reggae-dog, por ejemplo, que está centrada en la poesía-dog. Entonces, no está, creo que lo que lo distingue un poco de otros, porque ya hay festivales que hacen poco en ciertas cosas, es que no está dictado por los géneros. Y entonces, esa es parte, digamos, de la filosofía, si quieres llamarla así, si viene de cosas que nos parecen emocionantes, personalmente, sin importar el género, entonces creo que logramos hacer algo ecléctico, pero que rima. Ese es como el secreto. Y con elementos comunes también. Por ejemplo, en esa edición hay un elemento muy fuerte, que es el ritmo. Invitamos a Mohamed Reza Mortazavi, que es un percursionista iraní, que trabaja, digamos, la técnica tradicional iraní de una forma extremadamente sorpresiva, y te lleva en un viaje trance, que se parece casi tecno, casi... que se parece a sonoridades casi electrónicas, ¿no? Entonces, esa es una faceta del ritmo. Otro ritmo es el dab, otro ritmo son el cut and paste, el footwork de Janna Rush. ¿Quién es Janna Rush? Janna Rush. Los argentinos dirían Rush, como dicen punk. Marco mencionaba el footwork, de nuevo son nombres de géneros, pero es como usar la electrónica, esta cosa como esquizofrénica, de usar la electrónica. O sea, no es una persona, es un género. Es un género. El footwork es únicamente de Chicago. De Chicago. Se desarrolló en los años 90 en Chicago. No sé, D.A. y Rashad era uno de los importantes que más descanse. Y ella también es interesante, por ejemplo, en uno de sus discos está sampleando a Ornette Coleman, por ejemplo. Pero sí es una persona. Sí, Janna Rush es una persona. Es una música negra de, no sé exactamente de qué estado, de Estados Unidos. Chicago. Chicago. Y una cosa también, no es tan relevante musical, pero es interesante mencionar. A mí me sorprende pensar que la chica en sus ratos libres es bombera y tiene una especialización en estas cosas de análisis del cráneo. En fin, eso lo digo porque es gente que también en sí misma trabaja en distintas áreas, incluso cosas que no son musicales, que de repente, de alguna manera, se traducen a la música. Y también está en un momento interesante de su carrera. Es decir, empezando a hacer nombres, empezando a tener reseñas interesantes. Y los discos son muy buenos. En un género, cuando dices electrónico o fútbol, pues en realidad no define si va a ser interesante. De nuevo, lo que nos gusta es cómo suena, más allá del nombre del género. Entonces, Jana Roche, está Morta Savi, que ya mencionó Marco, está Roger Robinson y Disrupt. Roger Robinson es también importante mencionar que es un poeta muy reconocido. También es un poeta de trinidad que emigró a Londres, como es el caso de un montón de músicos reggaedo. Representa esa cultura de migración también. Tiene un libro que ganó en 2019 el premio T.S. Eliot, que es un premio bastante relevante. Y también es alguien que es tallerista, por ejemplo, va a dar una plática en La Jícara, donde esperamos que también se allegue la banda que le interesa, vamos a decir, la crítica social. Y eso creo que también nos interesa en el festival. Por ejemplo, la primera vez hubo una plática de Murmoder, que fue muy concurrida y donde se hablaron cosas espinosas políticamente. Entonces, estamos esperando hacer un eco en, digamos, una realidad como Londres parecía ser muy distinta, pero hay muchos como vasos comunicantes, temas que, por supuesto, resuenan en varios países. Entonces, ese es Roger Robinson, poeta dub, es, digamos, Linton Cuesi-Johnson sería como su antecesor, es como el que le sigue, poetas dub que usan el reggae. Es importante decir que es una manera de usar el reggae no tan feliz, o sea, no es un reggae pop, digamos, es algo... ¿Puedes echar el toque? Exacto. ¿Puedes echar el toque? Es más dark. ¿Puedes echar el toque? Darks. O sea, como yendo Mozart. ¿Puedes echar el toque darks? Finalmente. Pero ahí está, es importante resaltar, ¿no? Tú que eres escritor también, que es el carnal lo que está haciendo es leer poesía con la base dub, es algo que ya existe, pero bueno, como aclarar esa parte que tiene un elemento rico. Y Disrupt es quien hace los beats, es un... Alemán. Alemán. Holandés. Alemán. Digital dub. Y interesante Disrupt porque usa, digamos, en el mundo del dub hay muchas variaciones, pero él usa de repente, por ejemplo, son ciertos típicos sonidos, su compañía, o sea, su sello se llama Yatari. Yatari. Ya, ya, Tari. O sea, este uso de los ruiditos. También, también está ese vaso comunicante de usar ruidos y resonancias que también tiene Morta Sabia, aunque no es electrónico, y que tiene Disrupt con Roger Robinson. Y al final también escogimos cerrar esta vez con fiesta, ¿no? Aquí en este maravilloso lugar donde les encanta ser ministras, ¿sí? Con el DJ set de clausura Serenx. 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 Supongo que hay que pronunciar Serenx. Serenx o Serenx. Yo creo que hay que pronunciar Serenx. Serenix. Serenix. Ah, Serenix. Perdón, perdón. No, creo que la I no, no. No, verdad, no hay I no ahí. No, Serenx. Serenx, ¿no? Serenx. ¿Cómo pronunciarías tú? Serenx. 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 Ella es Iraíz Fernández, que es también... Iraíz, que la conoces, Iraíz es también, pues, de las, vamos a decir, nuevas generaciones o que están... Directamente desde Puebla. Directamente desde Puebla, es parte de Musa Paradisiaca, entonces estamos haciendo una conexión ahí con estos ritmos post-afrodescendientes, post-reguetón, post-lo que sea, y estamos esperando que eso sea una conclusión distinta a las otras ediciones, es decir, fiesta y haciendo eco con Yana Roche, con el ritmo. Creo que al final el subtexto del ritmo está ahí en todos los actos y es lo que nos mantiene conectados cuando son totalmente distintos unos de los otros. ¿Cómo es, Rocío? ¿Qué significa esto para este bonito evento para Estación Morelos, que está abriendo sus fuerzas? Pues, la verdad, nos cayó como canica porque ya vamos a abrir nosotros al restaurante también, entonces, pues, los invitamos a venir a este festival que me parece muy interesante, como lo mencionas, que es la música que empuja los límites, ¿no? Eso me parece muy interesante que esté pasando en Oaxaca. Y creo que, pues, es una opción de venir a ver cosas que, o sea, estos artistas que vienen, no sé de dónde, de muchos lugares bien lejos, que está muy chido, ¿no? Entonces, que vengan. Este, el precio está en 500 pesos aquí y 350 con reserva previa, ¿cierto? Hasta el 12 de marzo. Hasta el 12 de marzo. Tienen que venir acá o algún teléfono que puedan, o algún wax. A ver, los boletos, bueno, tú tienes el teléfono de aquí, ¿no? Sí, ajá. Bueno, aquí, en taquilla, aquí, ¿no? Ajá, pueden llegar a la locomotora o pueden llegar aquí, Estación Morelos, o marcar a nuestro número, o mandar un mensaje a nuestras redes para apartar sus boletos para el festival antes del 2 de marzo para que le salgan 350 pesos. ¿No quieres dar el número? Pues, para que la van, también lo puedan. Es que no lo tenga. Bueno, pero también, mientras lo consigue, también en redes, que está Canicas, Música Periférica en Instagram, está Canicas en Facebook, y hay un par de links, ahorita no lo tengo claro, pero yo creo que los estamos publicando, donde se pueden comprar en línea, hay por lo menos, hay un código QR que estamos publicando, y hay un link para comprar boletos en línea. ¿Boletos en línea? Ah, mucho, hay mucho. Mejor si hablan, pero tenemos todas las informaciones como por lunes sobre él. Sí, y en las redes estamos publicando continuamente cómo conseguir boletos, y también en La Jícara y también en Cabuche. Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿hay otras actividades fuera de Estación Morelos? Por ejemplo, esto de La Jícara y Ángela. Hay una nada más, hay una nada más, o sea, el festival ocurre el 18 de marzo, el festival de la música en un solo día. Y el 17 de marzo, nada más, esa es la otra actividad. Hay una plática de Roger Robinson que va a hablar, es una plática. ¿Dónde? En La Jícara, el 17 de marzo, la hora está por definirse, será las 5. ¿Sobre qué va a ir la plática? Yo creo que la plática va a ser como su experiencia como tallerista, o sea, él ha trabajado mucho haciendo talleres de poesía y abordando asuntos relevantes socialmente. Y yo creo que la plática, la idea va a ser como hablar de su experiencia como tallerista y tratar de encontrar estos vasos comunicantes, por ejemplo, la experiencia de gentrificación en Londres en comparación con Oaxaca. A mí me gustaría hacer esa resonancia porque está muy puesto ahí en su obra de por sí. Entonces eso también, esperamos que la gente que vaya el 17 pueda medio también ver este tema social que está ahí, porque ahí está barrera del lenguaje, ¿no? Y porque va a estar obviamente traducida la conferencia para que el día siguiente a lo mejor se les ha contenerlo en vivo, ¿no? Y lo ves con otra carga también, ¿no? Es cuando escuchas el discurso y después escuchas lo que hace, es como... Es la idea, es exactamente la idea. Y bueno, creo que ha habido más respuesta esta vez, creo que estamos empezando a construir un nombre como hay que hacerlo. Y creo que esta es una edición importante en ese sentido. Es como un punto de inflexión, me parece. Vale, era la pena mencionar, no sé si ya lo mencionaron, que ya habrá conciertos previos también en Casa del Lago, en la Ciudad de México. Algunos de sus artistas, Diana, Lopazavi y Roger Robinson van a tocar en Casa del Lago. ¿Con qué fechas tienen las fechas? Entre 15 y 16. Los tres actos internacionales tocarán en Casa del Lago, pero si están en Oaxaca, no vayan a Casa del Lago. No, pues no. No tendría ningún sentido. Pero para la gente que nos ve en México, en todas partes del mundo. Si están en la Ciudad de México, el 15 y 16 podrían ver. Es importante aclarar que eso es algo importante. Según yo, es la primera vez o de las primeras veces que un festival oaxaqueño exporta actos ADF y no de la otra manera. Eso es algo que nos hace sentir bien en el sentido de que hay una... O sea, la Casa del Lago ha estado como muy contenta con la programación. Esa programación la hacemos nosotros y se las prestamos, digamos, muy amablemente porque tenemos una relación muy buena con ellos y nos ayudan a que los artistas tengan otros shows y tengan este lugar espectacular. Pero bueno, decir que es una... Es eso, que es un festival que se está exportando desde Oaxaca al centro, desde la periferia al centro. ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo te va en el DF? ¿Ya cuánto llevas ahí? Muy bien. ¡Uh! ¡Uh! ¿Van dos meses? ¿Como un año? No, dos meses. Dos meses apenas. Ayer regresé a Oaxaca y pues uno se siente otra vez en casa. Sí, pero ¿qué en el DF qué? ¿Si está chido o no está chido o qué? ¿Recomendarías el crossover? No quiero hablar mal del DF en ese momento. Es muy temprano, ¿no? Para sacar conclusiones. ¡Amigos del DF! ¡Ay, no! Muy bien, bueno. ¿Qué se puede encontrar en la banda? Ahora sí que no es el tercer Canicas. ¿Qué se puede qué? ¿Qué se va a encontrar en la banda? O sea, ¿qué es la diferencia de los otros dos? Bueno, hay gente que ya ha estado en Canicas, que ha venido, que se va a encontrar en este. O sea, ¿por qué venir? Cada edición, esa edición es muy diferente de la primera, que son muy diferentes de la segunda. Y de la próxima. Y va a ser muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Porque es muy diferente. Es más festivo, yo creo. Que hay algo más festivo en el sentido de la secuencia de los actos que van a tocar deriva en fiesta. Y creo que es más interactivo en el sentido de que hay más ritmo y hay más posibilidad de mover el cuerpo que otras veces. O sea, es un buen pretexto para seguir, bueno, lo que ya dijimos, pero también seguir ejerciendo el derecho a la fiesta con increíble música que no se repite. Empieza a las 7. Las 7 se abren puertas. No es que empiece, hay que aclarar que no es que empiece a las 7. O sea, 8, 8 y media. Querido público oaxaqueño, por favor, todos saben que nada empieza a la hora. ¿Qué es? Es para que vayan llegando. Perdón, ¿mencionamos a Cerenx? Sí, sí, ahorita lo... Ah, perfecto. Tuvimos una discusión sobre cómo pronunciarlo. Cerenx. Cerenx, ¿no? Cerenx, yo diría. Yo diría que esta edición va mucho más acorde con lo que todavía esa vuelta de la pandemia y la necesidad de todo el mundo de salir y de hacer fiesta, que digo, ya no es tan reciente, pero creo que rima con esa necesidad social. Pero es un festival primero después de la pandemia, ¿no? No, el año pasado. El año pasado, sí. El año pasado. Mira, que no haya sido. Es decir, que no haya pasado. Uh, who for you, who for you. ¿Dónde se hizo el año pasado? En Matamoros, ¿no? En Matamoros. El año pasado tocó Michelle Gurevich, acuérdense. Y es bonito eso de ir estableciendo como estos contactos con los espacios acá. El primero fue en convivio, ¿no? La primera experiencia fue a la locomotora, como el ancestor de Canicas. Y es la primera edición en que encontramos, lo siento por mí. Ah, pues. No, no, no. Sí, se entiende, se entiende. Lo interesante es que la primera vez que organizamos como una cosa que fue el ancestor de Canicas. Es verdad. Y lo encontramos con Gabo y con Marco. Fue a la locomotora. Ah, ahí está. Una vez que Olivia, una vez a la locomotora les debemos, nos conocimos ahí. Este, estaban, creo que hiciste algo... Dije Chedraui. Dije Chedraui. Dije Chedraui. Un cartel todo extraño, así un poco extraño. ¿Cuál? ¿Qué año? Creo que todavía no estabas. Fue 2018. ¿Ah, 2018? 2018. Sí. Fue súper bien, pero... Bueno, pues. Eso, realmente sí. O sea, creo que está teniendo mucho más respuesta temprana que antes. Hay mucha gente comprando ya boletos, pero sí es una ganga. O sea, es una ganga para lo que se puede ver. Lo importante también con este festival es un poco confiar en actos que no son tan conocidos, pero que te pueden sorprender, que es algo que no hacemos caso. O sea, casi no vamos a ver algo nuevo, que no estemos seguros cómo va a sonar. Y es una oportunidad... No se pierdan a Mortazavi. No se pierdan a Mortazavi. Si se pierdan a Mortazavi... No, es una ganga. Mortazavi es increíble. Es verdad. Sépanlo. Cuando se toca en Europa, es increíble. Claro. Lo he visto como dos veces y es completamente increíble. Verdad, es una experiencia totalmente... Es una ganga. Es una locura. Mortazavi es increíble cuando se toca. Ok. Ok. Bueno, pues algo más que decir. Rocío, ¿qué muestras tan chidas? ¿Cómo son tan chidas y tan nostruosas? ¿Cómo se puede echar un baile ahí? ¿Qué es así? Ayer acabamos de organizar todas nuestras mesas. Sí, lo que vemos. Vengan a ver el espacio. Sí, no manches. O sea... Vengan a tocar las mesas. Vengan a tocar las mesas, que están bien chidas. Son como lija. Vengan a sobar las mesas. Sí, sí, sí. ¿No? Aún no podría pasar horas acá. Tienen una buena vibra. No, no. Está chido, está chido. Qué bueno, qué bueno. Sí, ya quedó el espacio. Vengan a conocerlo. Y de paso, pues, al festival, ¿no? Oye, pues, y también agradecerte a ti que llegaste al llamado, porque esta conferencia es posible gracias a tu asistencia. No, no. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y esperemos que la próxima vez, pues, los periodistas culturales de Oaxaca, pues, vengan. Yo creo que tienen ustedes un papel importante adentro del movimiento cultural de la ciudad. Ese es un festival importante. Ustedes tendrían que estar acá. Se lo digo con todo corazón. Rock and roll. Tómala, Barbón. Tómala. ¡Ah, aquí está Rodrigo! ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? Chido. Chido, chido, Juan. Bueno, pues, ya está. Entonces, bueno, vengan a Canicas. Este, el 18 de marzo. 7 pm boletos en línea. 8 en línea. Con descuento hasta el 12 de marzo. ¿Y el teléfono no lo dieron? ¿Teléfono, teléfono? El teléfono. Ahorita lo paso. El teléfono de la locomotora es para que hablen y aparte de sus boletos si les cueste 350. Chaca, chaca. Suspenso, suspenso. 951-236-7350. Muy bien. Esperamos su mensaje, su llamada. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y los esperamos en el festival. Gracias, Rodrigo. No, pues, gracias a ustedes. Gracias a Gabriel. Gracias a Marco. Gracias a Festival Canicas. Este, pues, ya saben, ya saben. Gracias a todos. Gracias a todos.